Bueno, de los temas que hoy hemos tratado en mesa de junta y el calendario que tenemos de actividades para esta semana, lo que a nosotros nos preocupa fundamentalmente es el desarrollo de las infraestructuras importantes para Navarra, como es el TAP y como es el canal de Navarra. Y ambas infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo económico de nuestra comunidad, parece que están en estos momentos en cuestión. El otro día veíamos como comunidades de regantes planteaban la necesidad del desarrollo de la segunda fase del canal de Navarra, una infraestructura que desde el Partido Socialista apoyamos y que le pedimos al Gobierno de Navarra que lleve a cabo esta infraestructura, que lo haga con una mirada larga, no con unas necesidades de agua a medio plazo, sino sabiendo que es una infraestructura para más de 100 años, que lo haga con unas necesidades de agua a futuro. Estamos viendo la escasez de agua que tenemos en la ribera especialmente, tanto para Boca como para la agricultura. Y además, si hemos establecido como uno de los ejes de desarrollo económico la industria agroalimentaria, a más a más es necesaria esta infraestructura. Y en cuanto al tren de altas prestaciones, pues nosotros seguimos animando a la presidenta, al vicepresidente, a que firmen un acuerdo con el Gobierno de España para que el TAP pase por nuestra comunidad. ¿Sería mejor que el acuerdo de financiación fuera a cargo del convenio? Por supuesto que sí, pero creo que es una oportunidad que no debemos dejar pasar como comunidad. Por lo tanto, le pedimos a la presidenta del Gobierno que se salga de su espacio de confort, de su mayoría del cuatripartito y que busque apoyos más allá del cuatripartito, apoyos para esta infraestructura, como digo, necesaria para nuestra comunidad. Y en otro orden de cosas, bueno, pues se ha aprobado en la mesa y junta de portavoces una declaración institucional presentada por tres miembros del cuatripartito con el tema de la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal. Bueno, tengo que decir que ahí el Partido Socialista en el punto uno se ha abstenido, en el punto dos ha votado a favor y en el punto tres ha votado en contra. Es decir, que esta declaración de inconstitucionalidad ha sido gracias a un recurso que puso el Partido Socialista al Tribunal Constitucional y bueno, pues aquí lo que se está pidiendo es que no tenga efecto el carácter retroactivo de esta inconstitucional cosa, y me redundo en mis afirmaciones, es inconstitucional el carácter retroactivo. Y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, por lo tanto, en el punto uno no hemos votado a favor. Y desde luego, bueno, pues hacer juegos aquí en la mesa y junta de portavoces al respecto de la moción de censura, espacio hay en el Congreso de los Diputados para que cada uno de los grupos se posicione a favor. Y, por cierto, el Parlamento de Navarra no ha apoyado la moción de censura porque no ha salido aprobada por la mesa y junta. Por mi parte, nada más. Si hay alguna otra cuestión, pregunta. Cuando habla del canal de Navarra, de la migración de la segunda fase, ¿qué le parece la tubería? ¿Es el Partido Popular que se tiene que hacer pero con otras dimensiones? Por eso decía que creo que el caudal planteado por esa tubería no es el suficiente, por eso decía que tenemos que hacerlos con unas miras amplias, a muchos más años vistas que a las estrictas necesidades de este momento, y creo que el caudal planteado es mínimo. Nosotros, si es a cielo abierto una tubería, creo que ese no es el debate, sino qué capacidad tiene esa tubería. Y a la vista está por las demandas que están haciendo los regantes que ese caudal planteado no es el suficiente para las necesidades de agua, no de ahora, sino de lo que podamos tener a medio o largo plazo, porque esta infraestructura que supone una inversión importante creo que se tiene que hacer pensando a un largo plazo. ¿Quieres preguntarles por el desprache que ha sufrido la parlamentaria Virginia Alemán? No sé si se ha tratado también en la mesa de junta, ¿se ha tratado una parlamentaria? No, no se ha tratado en la mesa de junta, pero nosotros como Partido Socialista ya hicimos ayer una nota, o un tuit, perdón, bueno, solidarizándonos con el desprache sufrido por la parlamentaria de Agueroaba. Y bueno, yo creo que, como decía en alguna otra ocasión, hay límites que no deben pasarse, y el respeto a los cargos institucionales pues creo que es el que debemos guardarle todos. Y en cuanto, bueno, no sé, por comentar lo de la mesa de junta en Alsasua, bueno, nosotros también hemos solicitado que se repensara el IR este próximo lunes día 19, que lo podríamos dejar para después del verano, bueno, pero no ha tenido a bien la mesa de junta escucharnos más allá, de que, bueno, yo creo que llevar a los pueblos una reunión a puerta cerrada, no sé si es lo más oportuno. Si fuera una sesión de trabajo en la que los ciudadanos pueden entrar a ver lo que debatimos y lo que hablamos, pues me parece oportuno, pero ir a hacer una reunión a otro municipio, una reunión en la que no puede participar nadie, pues yo no sé si es muy oportuno, sinceramente, quiero decir que no solo nos cuestionamos el tema de Alsasua, sino que las reuniones de mesa de junta sean fuera del Parlamento de Navarra, cuando nadie puede acudir a esas reuniones, no son reuniones abiertas, que si fueran abiertas, pues sería otra cuestión, pero no siendo abiertas no sé si tiene mucho sentido. Por mi parte nada más, si no hay preguntas. Gracias. Gracias.